Agradecemos mucho la invitación que nos hizo el Ministerio de la Cultura, quien a través de un convenio articulado con la Agencia de Cooperación Española y todos los talleres, escuelas, artesanales, nos han invitado a formar parte del fortalecimiento de este grupo de emprendedoras que están ubicadas en Barichara, Villanueva, San Gil, con el fin de fortalecer cada una de sus ideas de negocios y sus emprendimientos. Destacamos dentro de nuestra estrategia de fortalecimiento, denominada Ruta de Fortalecimiento, todo el nivel de madurez que le podemos brindar a cada una de estas ideas de negocios y emprendimientos, formando parte a través de nuestros diagnósticos. Muchas de ellas continúan interesadas en fortalecerse, por supuesto, y las iremos partícipes de esta ruta, que es totalmente sin costo, que es un aprendizaje permanente, donde van a tener vínculos sobre talleres, formaciones, herramientas empresariales, participación también en eventos, van a quedar visibles para cualquier actividad que la Cámara de Comercio esté desarrollando a través de nuestro Centro de Desarrollo Empresarial.